Estamos ya en contacto con la señora Soledad, Soledad, más bien Susana Inch, quien es asesora legal de la Conferencia Episcopal Boliviana, a quien la saludamos desde La Razón Radio. ¿Cómo está, abogada? Buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. Muy buenos días, Rubén. Un gusto saludarlo. ¿Cómo está, doctora? En los últimos días ha causado preocupación, polémica, incluso el caso de la niña violada y embarazada de cinco meses en Yapacaní. Ha sido trasladada a Santa Cruz. Una junta de médicos, conjuntamente con las autoridades judiciales, ha acordado la interrupción del embarazo y el fin de semana la Iglesia Católica ha expresado su preocupación en un comunicado y ayer hablamos nosotros con la Defensoría del Pueblo, nos ha indicado que miembros de la Iglesia Católica han asistido a una reunión con la familia el fin de semana para convencerlas, convencerlos, convencerla más bien de suspender la interrupción del embarazo. ¿Cuán cierta es esta información, señora Inch? Mire Rubén, en realidad como yo le estoy hablando desde La Paz, no podría darle datos precisos de reuniones que se hubieran sostenido o días en los que se hubieran sostenido. Ciertamente la posición de la Iglesia Católica desde el primer momento en que se ha conocido este hecho, además de repudiar la acción del autor de los hechos de violencia sexual, ha planteado la necesidad de la protección de tanto la niña que está sufriendo, además del trauma de violencia sexual, la situación del embarazo, cuanto del bebé, porque ambos son víctimas del hecho que ha sucedido y de acuerdo con la normativa boliviana deben ser objeto de protección ambos. Bajo la lógica de la necesidad de protección es que se ha actuado planteando alternativas de forma pública que todos las conocen para poder acompañar, apoyar y cuidar a la niña y al entorno familiar, en este caso a su mamá, no sólo durante el tiempo que pueda durar el embarazo y el nacimiento del bebé, sino también después con lo que sería el acompañamiento sobre todo psicológico, considerando que el trauma que ha vivido la niña y que está viviendo todavía es muy delicado y debe ser atendido. Este es el razonamiento Rubén, en el fondo y creo que es importante comenzar por ahí, parecería por lo que plantea Nadia Cruz, que se hubiera hecho algo irregular al plantear la protección de las dos vidas, de la niña de 11 años y del bebé, pero es importante recordarle a la señora Cruz que el código niño-niña-adolescente es clarísimo en cuanto a que la protección que se debe dar a niños, niñas y adolescentes es desde el momento mismo de la concepción hasta los 18 años, cumplidos los 18 pasan a otro estatus legal, pero antes de los 18 y desde el momento mismo de la concepción, el estado y todos los ciudadanos estamos obligados a proteger y cuidar la vida y los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo esta concepción no ha sido natural ni consentida, es producto de una violación doctora. Sí, pero el bebé no tiene la culpa de eso, la niña tampoco, por supuesto, estamos hablando de dos víctimas que deben ser atendidas y protegidas con toda la responsabilidad que tiene que tener el estado en estos casos. Ciertamente por la sentencia constitucional 206, que también se la ha interpretado de manera muy forzada, se ha establecido, a ver, para ordenar un poco ideas, la sentencia constitucional resulta de una acción constitucional que plantean, en este caso fue una diputada, cuestionando la legalidad o la constitucionalidad del delito del aborto y otros artículos del código penal, no era el único. Así es. Con respecto a este en específico, ¿qué dice el tribunal constitucional? Que el aborto es un delito en Bolivia y sigue siendo un delito en Bolivia. ¿Por qué? Porque la constitución protege el derecho a la vida y no diferencia edad, raza, sexo, origen, no hay distinción. Todos tenemos derecho a la vida como derecho humano fundamental. Sin embargo, el mismo código penal plantea dos causales de impunidad. ¿Qué significa eso? Que en dos casos excepcionales no se va a perseguir el delito, no deja de ser delito, el aborto sigue siendo un delito, pero hay dos causales por las cuales no se va a perseguir el delito. ¿Cuáles son? Un riesgo grave en la vida o la salud de la mamá, o el caso que estamos viviendo, que el embarazo haya sido producto de alguna situación de violencia sexual, como en este caso precisamente. Violación puede ser estupro, puede ser otra figura relacionada con violencia sexual. ¿Qué está el caso presente? La niña ha sido objeto de abuso sexual y producto de ese abuso se ha producido un embarazo. Entonces, sería posible que se realice el aborto, que en este caso ya no podemos hablar de aborto, pero ahí vamos a la figura. ¿Sería posible que se realice el aborto? De acuerdo con la norma, sí, sigue siendo un delito el aborto, pero nos está planteando como causal de impunidad esta figura, que fue objeto de una violación. Entonces, de acuerdo con la norma, si la niña o la mamá hubieran decidido terminar con la vida del bebé, entonces no se hubiera perseguido el aborto. Eso, ese delito hubiera quedado precisamente impune, no se lo hubiera perseguido, porque es lo que la norma nos está planteando en este momento. Ahora, la misma resolución, señora Inch, la misma resolución plantea una figura jurídica que le quita el concepto de aborto a este procedimiento, interrupción legal del embarazo, ILE. Eso es lo que va a ocurrir, iba a ocurrir con la niña y con el consentimiento de la madre, pero el fin de semana ha cambiado de parecer y se ha planteado la interrupción del ILE, valga la redundancia, la suspensión del ILE, de la ILE. En realidad, Rubén, la sentencia constitucional no plantea la figura de un ILE. Quien crea esa figura es del Ministerio de Salud y además lo hace a través de una resolución ministerial que aprueba un reglamento que bajo ese título de interrupción legal del embarazo, plantea las condiciones bajo las cuales los centros de salud públicos están obligados a dar condiciones seguras para un aborto en estos casos de impunidad. Y esto es importantísimo, Rubén, en estos casos de impunidad del delito. No es una legalización del aborto. Y de hecho, en la figura del ILE, que lo plantea el Ministerio de Salud, es absurda, porque no puede ser legal algo que es un delito. Y el aborto es un delito. No hay interrupción legal, no existe una interrupción legal. Esa ILE está planteada precisamente en las excepciones que usted mismo recuerda, en el caso de estupro, de violación o situación alta de riesgo para la vida de la madre, como también obviamente de la madre. Ahora la niña no está en condiciones de sobrellevar un embarazo de nueve meses. Es pequeñita, tiene 11 años. Si bien la Iglesia Católica ha garantizado de que va a sanar a la niña, pero los médicos, por ejemplo, nos dijeron que es una situación de alto, alto riesgo. El director del hospital de la maternidad Percibolan, don Mario Herbas, precisamente nos decía eso. Bueno, un tema que me parece importante aclarar, Rubén. La Iglesia no puede garantizar un resultado. Lo que la Iglesia plantea es dar toda la atención y el cuidado necesario para que la niña tenga no solamente el cuidado médico, sino también el cuidado psicológico en esta etapa. Evidentemente es un embarazo de riesgo. Estamos hablando de una niña de 11 años, pero también estamos hablando de un bebé. Cuando le decía Rubén que ya no podemos hablar de un aborto, no es una casualidad. ¿En qué consiste un procedimiento de aborto? En términos generales. Hay varias formas de aborto, pero en términos generales la más conocida es la de la aspiración. Y cuando nos hablan de que el bebé es una masa de células, hablemos del feto, si quieren embrión, dependiendo del tema médico, cuando nos plantean esa hipótesis nos dicen que siendo una masa de células no hay problema en aspirar y sacar toda esa masa de células. Eso es lo que comúnmente se entiende, uno se imagina como aborto. En esta etapa gestacional, Rubén, eso no se puede hacer. No hay forma de aplicar un procedimiento abortivo en ese término. Entonces, lo que hacen en este caso, y desgraciadamente sucede bajo ese paraguas, les diría que inconstitucional de figura, como figura de una supuesta interrupción legal del embarazo, lo que hacen es inducir un parto prematuro. E inducir un parto prematuro, ¿qué significa? ¿En qué se traduce? Primero, en que el bebé puede nacer con vida, como ya ha ocurrido en esa misma maternidad. Es decir, estamos provocando, condenando a muerte a un bebé que puede perfectamente vivir fuera del vientre materno. Uno. Y dos, el provocar un embarazo, perdón, el provocar el alumbramiento adelantado en este momento, conlleva muchísimos riesgos para la vida de la niña. Entonces, el criterio médico de, debería esperarse con los cuidados necesarios para un alumbramiento, que esté acompañado debidamente, o debería procederse ahora, no tiene una respuesta absoluta. Médicamente, en ambos casos, hay peligro. Eso sí, nos dijeron desde el hospital, desde la maternidad Percibolan, que la interrupción implica un riesgo cierto. Hay normas que, sin embargo, podrían ayudar a sobrellevar esa situación. Pero también el embarazo es de alto riesgo. Así, en términos más básicos, como una niña de 11 años, va a llevar un embarazo de nueve meses. Y creo que la iglesia se está haciendo responsable de una situación incierta de la niña, precisamente ante estos riesgos. ¿No cree esto? Sin duda, Rubén, sin duda. Un embarazo de riesgo es un tema delicado. Un embarazo de alto riesgo, como en este caso, es un tema delicado. Y la iglesia podría haber asumido la posición cómoda de decir, mejor no nos metemos, que las cosas sigan como están planteadas, y punto. Sería la posición cómoda y la que no reportaría ningún problema. Pero, para un deber de conciencia, dejar que una vida humana que está en curso sea... No voy a usar el término interrumpida, porque lo que se interrumpe se puede continuar, y en este caso no hay continuidad de vida. Para acabar con una vida humana, hay que ser realmente... ¿Qué le digo? Hay que aplacar la conciencia de tal forma en la que uno sea indiferente a una situación tan delicada como esta. En la iglesia no se está actuando, en este caso, como en otros, ni por gusto, ni por confrontar, ni por entrar en discrepancia con quienes están promoviendo esta situación del aborto. No. Para asumir el riesgo que conlleva esta situación y todo lo que significa hacia adelante el cuidado y la atención de la niña y el bebé, por supuesto que hay serias dificultades y riesgos, sin duda alguna que sí. Pero eso no es motivo para olvidar el valor de la vida y dejar que esa vida en curso se quede en el camino. Doctora, buen día. Le saluda Marco Ibáñez. Sobre este caso... Muy buenos días, Marco. Muy buen día. El ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, expresó que cuando una niña de 11 años es obligada a dar luz producto de una violación, se está vulnerando sus derechos. ¿Cuál es su comentario al respecto y cuál es la valoración que hace la conferencia episcopal sobre los derechos de esta niña? Yo le preguntaría al ministro de gobierno si ha tenido oportunidad de leer el código niño, niña, adolescente. Porque un desafío que enfrentan las defensorías de la niñez, y este es un claro ejemplo de eso, es que por principio tienen la obligación de cuidar, proteger y atender los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en este caso tienen dos niños que atender y cuidar. Y vamos a decir dos sujetos de derecho, la niña de 11 años y el bebé. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia no tiene opción legal de escoger si protege o no protege, aunque yo sé que en la práctica los están forzando. Y la primera en forzar es precisamente Nadia Cruz. ¿Por qué? Porque los amenaza. Amenaza a los funcionarios de la Defensoría de la Niñez, amenaza a quienes son parte de los centros de salud públicos, que si no hacen lo que ella entiende como interrupción legal del embarazo, les va a seguir procesos penales. Y lo ha hecho, y lo sigue haciendo. Está siguiendo procesos penales en contra de funcionarios públicos que están en el ámbito de la salud o en el ámbito de la niñez y adolescencia. ¿Para qué? Para obligarlos a actuar dentro del esquema que ella entiende que es legal en el país, que sería esa supuesta interrupción legal del embarazo. Entonces, frente a la Defensoría de la Niñez, el problema es grave. ¿Por qué? Porque la Defensoría de la Niñez, al plantear proteger solamente a la niña y obligar a la realización del aborto, está incumpliendo sus deberes frente al Código Niño-Niña-Adolescente, como la opinión del ministro del Gobierno. El Estado está obligado a dar condiciones de protección. No lo hace. No voy a ser en este punto ilusoria al decir, el Estado protege los derechos de los niños. No lo hace. Ni en la salud, ni en la educación. Entonces, no es que vivimos en una fantasía. Pero su obligación sería hacerlo. Frente a la omisión de esa obligación, es que la Iglesia ha planteado como alternativa hacerse cargo. ¿Por qué? Porque tenemos la obligación como ciudadanos y como instituciones a cumplir ese deber que plantea el Código Niño-Niña-Adolescente y la propia Constitución de proteger y defender los derechos de niños, niñas y adolescentes y desde el Código de Niño-Niña- Adolescente, desde el momento mismo de la concepción. ¿Y cuál es el principal derecho a proteger la vida? Porque si no protegemos el derecho a la vida, el resto de los derechos pierden importancia. Ya no tendría sentido hablar de derecho a la educación si no hemos sido capaces de proteger el derecho a la vida. Es decir, que la Iglesia está defendiendo... No es fácil. Es decir, que la Iglesia está defendiendo los derechos humanos de la niña. De la niña y del bebé, sí. Y lo puedo decir con énfasis absoluto, porque la hipótesis del aborto, lejos de entenderse como una protección de sus derechos, equivale a vulnerarla más. Si no, no se habría calificado internacionalmente el reconocimiento del síndrome posaborto. El síndrome posaborto es una evidencia del trauma que queda después de un aborto. La niña ya ha sufrido un trauma terrible con la violencia sexual. Y además, se ha pretendido exponerla al trauma de un aborto. Ahora, aquí no hay salida fácil. Yo no les estoy diciendo que no exponerla al trauma de un aborto sería... O sea, que la contraparte sería que tenga un embarazo y punto, y todo va a ir muy bien. No es eso. No hay salida fácil. Es verdad que si continúa con el embarazo, hay riesgos, porque es un embarazo de alto riesgo. Por supuesto que sí. Pero eso no justifica el disponer de la vida del bebé. Estamos todos los ciudadanos obligados a proteger y defender la vida de ambos, la vida y la salud de ambos. Conforme al compromiso de la iglesia, ¿cuál va a ser el futuro de ese niño o niña que vaya a nacer? Lo que se prevé, que no es algo que decida la iglesia, porque la autoridad llamada a decidir sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, es el juez de niñas y adolescencia. Entonces la iglesia no toma decisiones. Lo que puede ocurrir en este caso es que al nacer el bebé, la familia decida dejarlo en un hogar de acogida para que pueda encaminarse a un trámite de adopción. Esa es una posibilidad. La iglesia no la decide, no la define. Eso se podrá dar en el camino en función de cómo se vayan dando las circunstancias. Y quien tiene que acompañar es la autoridad judicial. Pero la iglesia ha expresado su respaldo en ese sentido, tanto a la madre como a la niña, de salvaguardar sus derechos, de salvaguardar su situación de salud, de también su destino en adelante, incluso le ha ofrecido ayuda para los estudios. Claro. Lo que no estoy diciendo que no lo va a hacer. Lo que estoy diciendo es que la iglesia no lo decide. La iglesia no va a determinar si es de una o de otra manera. En función de lo que las autoridades decidan, la iglesia va a estar ahí presente para acompañarlos a ambos en todas las necesidades que tenga. Sin duda alguna, porque es una obligación que todos los ciudadanos tenemos. Ahora señora, ¿con qué atribución la iglesia católica ha logrado retirar a la niña del hospital? Si bien, digamos, el hospital le ha dado el alta a la niña, ¿con qué atribución la iglesia católica ha dicho que me la llevo a la niña, la voy a sanar? Yo no entiendo que la iglesia católica haya dicho eso, Rubén. Lo que ha ocurrido en la práctica, ¿qué es? Que frente a la decisión de la familia de continuar con el embarazo, lo que ha hecho la maternidad ha sido la valoración médica para establecer que es posible dar el alta médica a la niña. Es decir, que hay las condiciones de salud necesarias para que la niña pueda salir del hospital. Se dio esa alta médica, la niña salió del hospital y lo que ha hecho la iglesia es cumplir con el ofrecimiento que hizo de darle un lugar donde ella pueda permanecer para recibir los cuidados necesarios, tanto médicos como psicológicos. Por eso hay un centro especializado en este tema, embarazos adolescentes, que se dedica exclusivamente a este tipo de situaciones. Entonces la ha llevado a este lugar. La iglesia ha decidido, no. La iglesia podía actuar directamente, no. La iglesia lo que ha hecho es cumplir con el planteamiento que había realizado al principio y en la medida en la que pueda seguir cumpliendo, lo seguirá haciendo. Por eso al principio, doctora, yo le preguntaba qué funcionarios, qué empleados, qué personas de la iglesia católica fueron el fin de semana a convencer a la familia, porque es cierto, ayer la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz nos ha dicho que personeros de la iglesia católica han venido el fin de semana, han hablado con los médicos y la han convencido a la familia para retirarla a la niña y llevarla a su a sus centros de acogida. Y ayer precisamente en una conferencia de prensa, los representantes de la iglesia católica, como Víctor Hugo Valda, decían que se cumplirán las promesas de la iglesia católica de sanar a la niña con atención médica, psicológica y sobre todo mucho amor. La iglesia se ha hecho responsable de la niña. Sí, sí. Con el riesgo que implica, doctora, con el riesgo que implica, porque no solamente hay riesgo de la situación de salud de la niña y del vientre y del bebé que lleva adentro, sino también hay un riesgo jurídico, porque hay una sentencia constitucional que precisamente señala, en casos de violación se puede operar con el aborto legal, incesto cuando la violación es efectuada por un familiar, estupro o cuando, como resultado del embarazo, su vida está en riesgo. Perdón, ¿aborto legal? ¿Dónde estaría establecido eso? Esto en la resolución, en la sentencia constitucional plantea la interrupción legal del embarazo. Sería una contradicción, Rubén, porque si la sentencia plantea que el aborto es un delito, no puede haber interrupción legal. Pero amén de ese tema técnico. ¿Ya? Sí, hay conciencia plena de que existen riesgos con un embarazo de alto riesgo. Sí. Y hay conciencia plena de que así como Nadia Cruz ha actuado penalmente en contra de criterios médicos muy cabales que establecían que había mayor riesgo en inducir un parto prematuro que en continuar con el embarazo puede asumir otras acciones legales en contra de miembros de la iglesia. Por supuesto que estamos conscientes. En algún momento, Rubén, hay que enfrentar la realidad de que en Bolivia el aborto es un delito. Lo que se ha omitido todo este tiempo. Peor con lo que ha hecho el Ministerio de Salud de crear esa resolución con la figura ficticia de una interrupción legal del embarazo, que no es legal. En todo caso, vamos a responder a cualquier acción que Nadia Cruz o cualquier otro funcionario quiera plantear, porque estamos convencidos de que se está actuando no sólo en el marco de la conciencia, sino también en el marco de la legalidad, porque estamos en función de los derechos fundamentales que plantea la Constitución y de los derechos específicos de protección de niños, niños y adolescentes dentro de la normativa boliviana. Doctora, ¿por qué la iglesia llama a este caso niña-madre? ¿Habráse visto en la naturaleza humana una niña-madre? Yo le diría que es un, bueno, han preguntado por qué se menciona en el comunicado, no sé exactamente a qué comunicado. El sábado, el sábado, la quiriócesis de Santa Cruz ha señalado en términos niña-madre, la situación de esta niña violada en Yapacaní. Yo entendría que por la situación, Rubén, no es lo ideal, sin duda alguna, ya el trauma de la violencia sexual es terrible y adicionalmente que una niña de 11 años deba enfrentar la situación de la maternidad es un tema muy complicado, pero no hacia el fondo. Supongo, porque yo no he participado de la redacción, supongo que el sentido ha sido reflejar la situación en la que está la niña y no ha habido ningún otro sentido ni connotación que se haya querido poner, entendería yo, a esa mención. Doctora, ¿la iglesia hizo alguna valoración a la niña? No, hasta donde yo tengo conocimiento, no, Margo. No, estando la niña en el hospital, quienes están a cargo de la valoración, tanto médica como eventualmente psicológica y social, son los personeros del hospital. ¿Se va a hacer cargo la iglesia, la tutela de la niña como también del niño que nazca, incluso de la madre? En adelante, ¿qué compromiso tiene la iglesia con la familia? ¿Qué entendemos por tutela, Rubén? Llevarla a un lugar de acogida, si es posible adoptarla, no sé, es un, es una situación complicada la que sufre la niña porque no viene de un, de un hogar con, con estabilidad, ya hemos sabido de que el papá incluso ha estado involucrado en delitos, ahora en una situación tan complicada como la que se encuentra la niña, su futuro es también complicado. Sí, en todo lo que pueda apoyar la iglesia, en todo lo que sea factible, que apoye la iglesia, lo va a hacer, y no solo en este momento, sino hacia adelante, con respecto a la niña y con respecto al bebé también. ¿En qué cosas y cómo, voy a insistir una vez más Rubén, no son temas que puede decidir la iglesia, pero en función de que la normativa y las autoridades lo permitan, la iglesia va a estar ahí para acompañarlos y apoyarlos en todo lo que haga falta. Yo también insisto, abogada, de aquí en adelante la iglesia se va a hacer cargo de, primero, de llevar, hacer seguimiento, el control de la situación de embarazo de la niña y eventualmente del nacimiento hasta que en una situación normal, entre comillas, de un nacimiento, porque en el caso de la niña no es normal, nazca el niño y también va a requerir atención. Sí, es lo que ha planteado y lo que está haciendo, y ha iniciado con los cuidados y la atención necesarios. ¿Está consciente la iglesia de las consecuencias jurídicas que pudiera implicar esta ayuda que está planteando? Sí, Rubén. Doctora, sin duda este es un caso complejo, ya lo mencionó usted, pero ¿cuál es la opinión del agresor que tiene la iglesia? Es terrible, Marco. Es incalificable que ocurren cosas como esta, y algo que a mí personalmente me preocupa muchísimo es que nuestro sistema judicial no está logrando dar respuesta a este tipo de situaciones. Son demasiados los casos que ocurren de abusos sexuales dentro del ambiente familiar, que es el lugar donde los niños deberían estar protegidos y donde deberían sentirse seguros. Condenamos como iglesia con muchísima vehemencia lo que ha sucedido y con el convencimiento pleno de que tienen que tomarse acciones en contra de esta persona para que cumpla con la responsabilidad que tiene que cumplir por lo que ha hecho. No cambia el trauma que ha provocado, pero al menos no solo debe reprimirse en cuanto a dar las condiciones para que nunca se repita una situación así respecto a las niñas que estuvieron a su cuidado. Es decir, la razón de la acción penal no solamente es dar las garantías a las víctimas de que el agresor no va a volver a acercarse a ellas, sino además garantizar de que ese agresor no vulnere a otras víctimas. Por eso, además, hay un llamado vehemente a que la justicia pueda actuar con mayor celeridad. Dentro de los temas que han ido saliendo en toda esta polémica de estos días, han habido muchos casos que han planteado en los cuales, siendo que se han dado violaciones en las que no hubieron embarazos de por medio, los procesos penales están estancados. Y esa es una realidad dramática que vivimos, no solo en temas de agresión sexual, pero cuando se trata de agresión sexual a menores, a niños, niñas y adolescentes, la justicia debería actuar con mayor eficiencia y con mayor prontitud y eso no está ocurriendo. Es una oportunidad, Marco, para llamar a las autoridades y en este tema sí que deberían comprometerse autoridades como el ministro de Gobierno y el ministro de Justicia, porque se tienen que tomar acciones que permitan que la justicia pueda actuar oportuna y prontamente para sancionar, reprimir el delito y proteger tanto a las víctimas que han sufrido la violencia, cuanto a otras posibles víctimas. Y en esto me parece importante ser enfáticos, Marco. Hay que actuar, hay que actuar con dureza y hay que ser lo más eficientes posible en el sistema penal con referencia a el control de este tipo de situaciones. Y hablando de actuar con este caso específico, la iglesia va a continuar defendiendo la vida. Sí, Marco. No es que hay un plan de lo que se va a hacer hacia adelante. Hay el caso particular en el que está el compromiso claro de acompañar y ayudar en todo lo que se pueda a la niña y al bebé. No termina ahí, porque hay mucho que hacer en cuanto a la violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes y mucho que hacer en cuanto a la prevención de embarazos adolescentes. Y no es que la iglesia va a empezar a trabajar en eso. Son décadas que la iglesia está trabajando en estos temas. Tiene el compromiso de continuar, tiene la obligación moral de continuar con este trabajo y procurar condiciones que permitan que ojalá se puedan lograr mejores resultados en todo lo que es la prevención contra la violencia sexual y la atención, no solamente en el tema penal, sino también en lo que es la atención directa a las víctimas que sufren este tipo de situaciones. Abogada. No es obligación de la iglesia, perdón Rubén, quiero también mencionarlo. No es obligación de la iglesia, es el Estado el que debería cumplir con ese rol, pero en la medida en la que la iglesia pueda hacerlo, lo va a hacer. Así es. Obviamente hay muchas tareas que trabajar tanto desde las instituciones como la iglesia y también las mismas instituciones del Estado. Esta decisión, este hecho de la niña violada en Santa Cruz ha generado mucha repercusión, muchas críticas, incluso ahora se apunta a la iglesia de obligarla a una situación de tortura a la niña porque va a estar sometida a un embarazo irregular para una persona de su edad de aquí a cuatro meses porque ya el bebé está creciendo y cuál es el riesgo y obviamente también se incurriría en la violación de sus derechos humanos. ¿En qué forma, Rubén? Al someterla a una tortura, al someterla a una situación anormal para una niña llevando un embarazo en adelante. Lo que pasa es que lo que me plantea, Rubén, es como si la iglesia hubiera sido responsable de la situación que llevó al embarazo. No. El que esté en curso un embarazo no es un tema que uno lo pueda controlar. Así es, pero hay riesgo, ¿no? Y yo por eso preguntaba al principio de que estaba consciente la iglesia en relación a ese riesgo. Sí, sí, Rubén. Todo embarazo tiene un riesgo. Muchísimo más si es en circunstancias excepcionales como esta de que se trata de una niña que todavía no ha ni siquiera tenido el desarrollo pleno de su organismo. Por supuesto que sí, Rubén, entendemos. No se trata de obligar a una situación que no se comprenda o que, ¿cuál sería el término correcto? El obligar quizás es el término que no encaja en este punto. No se trata de forzar cosas, se trata de acompañar lo que ya está en curso. Hay un embarazo en curso y hay una vida que está en gestación. La decisión de si se acaba con esa vida o no es demasiado compleja y yo no la voy a cuestionar en nadie porque sólo el decidir algo así va a dejar una marca en la vida de la persona que lo tenga que decidir. Y estamos hablando de una niña de 11 años. Es mucho más complicado todavía, pero ya no podemos cambiar esa realidad. El pensar en cambiar esa realidad es lo que nos ha llevado a estas hipótesis que no quiero dejar de mencionarlas, Rubén. Cuando se empezó a discutir el tema del aborto, no sólo en Bolivia, a nivel general, a nivel mundial, se decía, estamos hablando de una masa de células que durante las primeras semanas de embarazo no conlleva ningún tipo de afectación a nadie, no hay dolor, no hay nada. Entonces se acaba con un problema con un aborto. Fue pasando el tiempo y ya se ha ampliado el plazo para el supuesto de que se puede cortar esa vida humana. Y ya estamos en el punto, como en Bolivia el aborto no es legal y no hay un parámetro que nos diga en qué tiempo se podría practicar. Se han estado realizando, se han estado, no puedo usar otro término, se han estado acabando con la vida de bebés en gestación sin distinción de tiempo, seis meses, siete meses, ocho meses, porque no hay un parámetro que nos diga siquiera cuál podría ser el tiempo de gestación para que se aplique esa supuesta interrupción legal del embarazo. En la práctica hemos forzado tanto las cosas que hemos llegado a creer efectivamente que una solución a un hecho como este podría ser el acabar con la vida del bebé. Pero por el otro lado tenemos la obligación ética y legal de proteger también esa vida, no sólo una, las dos deben ser protegidas. Y en este caso no tenemos opción como Iglesia Rubén. La otra opción cómoda de decir no nos metemos y dejamos que todo pase, que está fuera de conciencia. Hay riesgos por supuesto que sí, van a tener que asumirse, sí, inevitablemente. Ahora es cierto, el riesgo también lo advertía la propia niña la semana pasada, incluso no quería hablar del nombre de la palabra bebé. Ella no quería llevar el embarazo. A tanto ha llegado el trauma que incluso detestaba su situación, por lo menos eso supimos en nuestras tareas de periodísticas, pero el fin de semana cambia de idea por la visita de la Iglesia o por miembros de la Iglesia y ahora sabemos de la situación en que va a quedar el caso de la niña con alto riesgo. Incluso ayer la Defensoría del Pueblo nos decía que ya se le había hecho un tratamiento con medicación para la interrupción del embarazo, que va a implicar también un riesgo para el feto. Terrible, ¿no Rubén? Se ha expuesto la salud y la vida de un bebé en gestación. Con una decisión judicial, abogada. No, no hay decisión judicial. El viernes había una junta de médicos acompañada por autoridades judiciales precisamente para iniciar con el proceso de interrupción del embarazo. No es decisión judicial, Rubén, en este punto no puedo dejar de mencionarlo. Una junta médica que ha planteado la posibilidad con los riesgos que conlleva. Hay riesgos en un caso y hay riesgos en el otro caso. Tomando la decisión de actuar, había riesgos. Tomando la decisión de continuar, existen riesgos, por supuesto que sí. Solamente que en este punto, Rubén, con el convencimiento absoluto de que si el riesgo va a permitir que una vida humana pueda continuar, vale la pena. Con todos los riesgos que eso conlleve y con todos los ataques que Nadia Cruz y otras personas quieran hacer. Por supuesto que sí. Ahora, este caso ha resultado emblemático, ¿no, abogada? Considerando de que hay otros casos de violación en los que la iglesia no ha participado o por lo menos no se ha ocupado. En este caso, sí. ¿Por qué cree que hay esa... ¿Por qué ha obligado a la iglesia este caso a asumir alguna acción? Porque se ha tomado conocimiento, Rubén. Porque en varios otros casos que desgraciadamente sí suceden, no se tiene conocimiento de que los mismos se dan. Y yo siento profundamente como persona y como mamá la situación que está viviendo esa niña. Y además que ella termine en medio de un conflicto como el que se está dando en este caso. Es terrible. Que no debería ser público, ¿no? Pero las circunstancias... No, no debería ser público definitivamente. Y ella no debería estar en medio de la situación en la que está. Esas circunstancias no las ha provocado la iglesia, no las ha proficiado la iglesia, pero está ahí para responder en lo que pueda responder y ayudar en lo que pueda ayudar. Muy bien, abogada, le agradecemos su deferencia con La Razón Radio. La iglesia tiene una posición muy clara respecto de esto. Por el momento la niña está a cargo de la iglesia católica, seguramente se va a ocupar de cuidar de su salud y también el advenimiento del bebé que está en gestación. Vamos a estar también al tanto, quizás en adelante, comunicándonos con usted también. ¿Le parece? Por supuesto que sí, en el momento que gusten. Muy bien, pues era la doctora Susana Hinch, asesora legal de la conferencia episcopal boliviana, hablando en La Razón Radio, sobre la decisión que había tomado la iglesia de acompañar en adelante el proceso de gestación de la niña de 11 años que había sido violada.